Aunque su nombre es Marían Castrejón Castañeda, todos la conocemos como Yuya. Esta joven de 25 años lanzó su canal de YouTube en el 2009 y hoy cuenta con más de 20 millones de suscriptores en el mundo. Cuando lancé mi primer canal tenía 16 años y jamás me imaginé que llegaría a tantas personas. Cuando era chiquita no tenía mucho, realmente casi no tenía nada. Como que todo lo valoro demasiado, ¿sabes? Yo siempre tenía que trabajar por lo que quería. Entonces yo quería unas brochas porque me gustaba el maquillaje y quería aprender y no tenía mi mamá dinero. Yo entraba a internet y me metía y veía concursos de maquillaje y me metí, me maquillé y perdí, ¿no? Y dije, bueno, voy a entrar a otro y gano. Ahí surge todo porque la gente me empezó a ver y me decían, oye Yuya, ¿por qué no haces más videos? Y así que empecé a subir videos como de maquillaje, todo el tiempo era de maquillaje. La primera vez que hice un video fue así como, hola, o sea, me daba pena. Para mí hacer videos sí fue como el reto porque realmente yo era una niña bien insegura. O sea, internamente te juro que me cambió muchísimo. Era como un momento en el que yo me sentaba y me sentía como que podía compartir lo que me gustaba con alguien. Yo llevaba como unos cinco años compartiendo contenido en redes. Cuando una marca me propuso organizar mi primer Meet & Read con la gente que me seguía, me voló la cabeza. Yo hice un pacto, te juro que casi me tajué. Cuando una marca se me acercó, yo siempre dije, el día que trabaje con una marca va a ser porque esa marca y yo tenemos algo en común, porque realmente me llena trabajar con ellas. Yo le echo muchas ganas a lo que hago y siento que eso hace que otras personas se identifiquen conmigo. Aparte yo soy así, tal cual. Y creo que justo esa es la clave del éxito. Ser natural. Realmente yo creo que para disfrutar tu trabajo tienes que ser natural. O sea, me inspira el mundo, ¿sabes? Pero nunca perder nuestra esencia. Creo que eso es fundamental. Atrevernos sin miedo. Habrá gente que le guste nuestro trabajo y habrá otra que no. O sea, tengo miedo antes de hacer algo, pero tengo más ganas que miedo. No hay nada más bonito que lo real, lo verdadero. Yo vivo con la idea de hacer hoy las cosas. Si tienes un sueño, atrévete. No pierdes nada y puedes ganar todo. 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 Gracias.